en estos momentos a la hora de grabar este vídeo se está produciendo el último adiós a mateo el niño de mocejón en un pueblo de toledo que fue asesinado a los 11 años la policía sigue haciendo sus investigaciones la familia ha pedido total intimidad pero ahí vemos bueno pues al pueblo entero volcado están los cuerpos de seguridad y un montón de medios que bueno yo personalmente creo que así habría que guardar un cierto respeto no algo hemos avanzado porque la foto del niño pues no nos ha hecho pública y en ese sentido muy bien pero bueno la policía sigue haciendo sus investigaciones tiene ahora mismo un arma punzante dicen un objeto en el que uno de los perros pues ha encontrado los restos biológicos me ha hecho mucha gracia ver la imagen está del perro la guardia civil ha proporcionado diferentes imágenes de este de este can de este animal del servicio cinológico que está especializado precisamente en eso y ahí es donde bueno pues ha encontrado un objeto en que bueno pues tendría restos biológicos y parece ser que sería el arma del crimen sigue habiendo mucha polémica en torno a este caso ayer habló el padre con unas declaraciones que cuanto menos podemos calificar como significativas bien ha hecho una serie de declaraciones que mucha gente está calificando como indignante pero yo creo que podemos hacer una lectura complementaria a todo esto dice que este señor es el que ha dicho que es un niño tenía bueno la persona arrestada de 20 años niño nada un 60 70 por ciento de discapacidad que su hijo no tomaba ninguna medicación que lo veían rarito solo y que se metían con él en el pueblo y que bueno pues que ha calificado de un mensaje al viento no sabemos si hacia adultos hacia niños hacia adolescentes se ha llamado acosadores bien yo creo que no son las declaraciones más oportunas en estos momentos entendiendo que es el padre y demás yo creo que podemos observar que una persona que hace unas declaraciones así pues evidentemente tampoco está muy bien y y bueno y pone en la palestra bueno pues un tema no no sería la primera vez que oímos esto ya sabéis un poco el mito en españa del tonto del pueblo bueno que parece que hay manga ancha un poco para meterse con personas un poco diferentes y demás pero aquí yo creo que se ve algo más bien aquí tenemos el rostro de este señor que bueno ha sido el que ha hecho a cara descubierta estas declaraciones y por eso lo mostramos en el pueblo se le calificaba como una persona abandonada y agresiva estamos conociendo más datos un poco que hablan sobre bueno los orígenes familiares de este chico los padres están divorciados la madre vive en madrid dicen que precisamente estos calificativos de abandonado y agresivo no vienen a partir del divorcio sino que siempre había sido así bien podemos decir que normalmente cuando se vive violencia se ejerce violencia vale y con esto no estoy intentando mitigar ni bueno todo lo que tiene que ver con el caso y con este cruel suceso pero están saliendo cosas evidentemente este señor dijo que su hijo bueno pues parece que se han puesto como de acuerdo en las versiones no que estaba como en un videojuego y que no era él que en realidad era como una especie de desdoblamiento bien lo del 60 a 70 por ciento de discapacidad ya lo desmentimos ayer creo que una persona así estaría en la cama directamente no no veríamos a un chico como hemos visto en esas imágenes que puede caminar por sí mismo que no presenta ningún rasgo morfológico fisiológico que nos haga pensar que no que no está sano pero claro el asunto de 60 a 70 por ciento de discapacidad y que no toma medicación ya ya raya un poco un poco lo increíble por otro lado se está hablando de que claro este señor asesinó supuestamente este chico al niño de 11 años pero no han encontrado ropa con sangre ni nada parecido bien hay varias teorías al respecto está hablando incluso de que este chico no hizo nada es una de las teorías que ahora mismo se están barajando que lo han puesto ahí como una especie de de cambio de cromos y la otra que yo creo que es un poco la más plausible tiene que ver con el encubrimiento supuesto encubrimiento de la familia sobre este crimen bien lo que está diciendo un poco el pueblo es que se veía venir que una cosa podía podía llegar a estos términos con todo lo que tenía que ver con esta familia pero no señalan tanto al niño ojo señalan al padre bien ahora mismo parece que ese cuchillo encontrado bueno pues se cae se caería un poco como pista no dice que unas vecinas aseguran que uno de los cuchillos es suyo y que se les cayó ayer junto a su casa bueno yo entiendo que van a analizar todo lo que tenga que ver el chico se estaba mostrando poco colaborador y a mí esto me da bastante que pensar en el sentido de que de repente confiesa él el crimen de yo lo he hecho y ahora de repente frente a un interrogatorio frente a un forense porque este chico está pasando un examen forense me parece que se está desdiciendo de alguna manera y resulta cuanto menos significativo bien el caso es que con todo esto se tiene que encontrar el arma del crimen no no se pueden cometer a lo mejor errores del pasado en otro tipo de sucesos en el que se ha condenado a gente sin las pruebas necesarias ahora está saliendo gente pues diciendo no veo clara la prisión permanente revisable me parecería inhumano claro pero yo creo que si aquí realmente este chico tiene tiene algún tipo de enfermedad que no trastorno algún tipo de enfermedad mental la cosa cambiaría de lo en lo que se refiere a un asesino al uso en cualquier caso la familia está pidiendo justicia como no puede ser de otra de otra manera yo alabo la discreción yo tampoco a ver no 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 quiero hacer una crítica positiva porque no porque sabemos que siempre que hay un tema de estos los medios se lanzan y suelen ser bastante bastante morbosos al respecto pero si es verdad que yo estoy notando que en algo hemos evolucionado ojo ojo con esto porque no no estoy yo viendo tanto espectáculo que no quiere decir que no lo haya porque hay medios que como siempre se pasan tres pueblos pero algo ha cambiado yo me reafirmo un poco en lo que dije ayer si realmente este chico tenía algún tipo de trastorno algún tipo de enfermedad yo creo que no puede recaer toda la responsabilidad en él en este sentido es responsabilidad de su familia el control al club el que esté medicado el que pueda tener una vida normal pero siempre bajo una una especie de tutela y aquí parece un poco que se que se ha caído todo eso bueno es un tema como digo bastante peliagudo yo voy a estar pendiente un poco de todas estas teorías que se están barajando como digo una de ellas que es la más sorprendente es que este chico no sería quien habría asesinado al niño claro entendemos que lo que vieron lo que vio el resto de niños supervivientes pues efectivamente fue una persona joven por cierto he hablado un poco con expertos y tal y me han hablado efectivamente de que es muy probable que la guardia civil la policía en este sentido ese lunes por la mañana lanzará ese globo sonda sobre sobre la descripción del asesino ya sabéis dijo que tenía 16 años rubio rapado camiseta sin mangas blanca etcétera bueno pues se me dicen que es probable para no entorpecer la investigación ahora que quiero decir también que estamos de acuerdo en que no se pueden lanzar bulos así como así por redes sociales bulos además de corte xenófobo bulos que no llevan a ningún sitio y que responden a los intereses de alguna gente que ya yo creo que va más allá de lo ideológico ahora como twitter la red social ex se puede monetizar pues ahí la gente está comentando burradas para acumular visitas y bueno es una auténtica barbaridad entonces yo creo que si eso es criticable pero también es criticable el hecho de que joder es que eran medios oficiales los que nos dieron esa descripción y entonces claro aquí ya no se puede culpar de han esparcido bulos lo que se nos dijo y a partir de ahí pues la gente es libre para opinar para especular la historia del asesino es que tiene una trayectoria vital bastante triste e incidentes en el colegio un niño totalmente desorientado criado en un hogar desestructurado con problemas de socialización una historia marcada también por el divorcio de sus padres y yo como digo lo han comentado psicólogos psiquiatras en programas de televisión nadie es violento porque si tiene que vivir una serie de cosas que realmente sean las que le hagan cometer un acto atroz como como el que como como el que sea como el que se ha vivido van a salir muchas cosas en este sentido entiendo también que la familia de este chico pues tampoco está preparada yo creo que con las declaraciones del padre pues hemos visto que precisamente pues no 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 hay mucho no hay mucho donde agarrar ni mucho ni mucho que defender el verdugo se puede convertir en víctima no pero si podemos decir que podría haber sido una víctima según los datos que se están contando en los medios y yo como digo la vida de ese niño ya no se le va a devolver a sus padres a su familia a sus compañeros hay un montón de niños que a los que se les está calificando de supervivientes que van a tener que vivir toda su vida un poco con eso lo van a superar seguro es algo bastante bastante duro y y yo como digo si realmente todo lo que se está publicando sobre sobre el supuesto asesino es verdad yo creo que la responsabilidad de aquí recae en otras partes no estamos hablando de un psicópata no estamos hablando de un asesino al uso estamos hablando de un enfermo mental porque este enfermo mental no estaba medicado porque el estado no intervino de alguna manera y digo el estado y digo su familia y ahí podríamos buscar un poco los datos de que todo esto haya haya ocurrido bueno yo como digo hay muchas cosas que todavía están por aclararse pero desde luego en fin no se habría llegado a una situación así si si no hubiera si hubiera habido un poquito de prevención y la prevención pasa tanto por la familia que tiene su responsabilidad y también pasa por el estado entendemos que este chico ha pasado por centros educativos entendemos que este chico ha podido ser diagnosticado aunque sea únicamente de problemas de aprendizaje pero este tipo de cosas al final se terminan observando y yo como digo la cosa está en que la vida de mateo no se va a devolver con lo cual creo que la responsabilidad aquí es grande y bueno pues yo creo que añade una capa a un paradigma que deberíamos tener todos en cuenta que es el asunto de las enfermedades mentales de niños de ya adultos que no pueden estar en sociedad así tan alegremente porque seguramente si este chico es enfermo mental y como ha dicho el padre se le acosaba en el pueblo por ser el diferente y demás bueno porque nadie hizo nada pero cuando digo nadie empiezo por su propia familia bueno las cosas como digo están así sigue la investigación yo optó un poco por la vía esta del supuesto encubrimiento que no es normal que no hubiera ropa con sangre después del apuñalamiento y demás y eso es raro 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 y bueno pues en fin más cosas que todavía creo que están por salir y que no creo que vayan a dar un giro radical al caso pero creo que bueno pues todos nos vamos un poquito a concienciar si de algo bueno no sé si decir bueno pero sí bueno pues útil para un futuro o lo que deberíamos coger como lección aprendida es efectivamente todo lo que rodea en este caso a la figura del asesino que en este caso ni se le está romantizando ni nada pero que si era una persona enferma bueno pues ahí creo que los responsables en todo caso son otros porque a este chico se le calificaría como persona vulnerable bueno es muy complejo el tema pero seguiremos ahondando y estaremos atentos a las siguientes informaciones gracias por estar ahí